¡Hola! ¿Está bien ahora? ¿XD? ¡Ah bueno! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Gente de... ¡Cjem! ¡Cjem! ¡Youtube! ¡Rayos no me siento muy bien! Bueno, primer comentario de mi amiga de la Manuela Delgado ¡Cjem! ¡Cjem! ¿Cuántos años tienes? ¿Pareces de 14 cara fachero facherita? ¡Ajá! 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 ¡Qué! ¡No, no, 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 no! Oye, a mí la tengo 13 y no tengo 14 Y las voces que tú escuchas son de TikTok, no son mías, gracias Bueno, no sé si esta niña está viendo este video que yo he hecho Pero ahora voy a hacer esto Oye, ¿por qué me has dicho que tenía 14? Dime Así también ¡Cjem! ¡Cjem! Estará ahí su canal de ¡Cjem! ¡Cjem! Youtube de mi amiga ¡Cjem! ¡Cjem! Frente al ¡Cjem! ¡Cjem! Comentario fijado ¡Cjem! 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 Bueno, adiós a todos amigos Cuídense XD Cuídense XD